...que tiene a Maripú. Señores, viene el centro desde la derecha. Están esperando cuatro o cinco elementos de peñal. Va a cabecear de la ciudad. Está también Manseo. Centro que va a caer desde la punta derecha. Atención. Se puede marcar el primer gol de la noche. Pelota parada. Se muere una tornilla. Está terminada. A hacer estos tiros libres. Señores, llegará centro. Ahora, de una vez, ya la tiene que poner. Abúrrelo, o sea, no. Ahí va a tirar centro. La pelota cerrada. ¡Gol! 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 De Peñarol. De cabeza. Y en el área adversaria. Menoser. Entró Menoser con empujada. Hombre, se no haya sido titular. De la circunstancia. Lo llevaron. A estar bien al alcance en este segundo tiempo. Con golpe de cabeza. Está dando una alegría inmensa. Y una tranquilidad suprema. Míganmelo. Los rostros de los hinchas de Peñarol. Realmente no paraban. Y asombraron. Llegó el centro y el buen cabezazo. Sobre los catorce minutos. Un gran centro, el de la derecha. Mejor cabezazo. Está ganando Peñarol 1 a 0. Aquí en el campeón del ciclo, Barra. Y lo anticipa y le gana muy bien a Machado. De gran estatura. El centro con Bado de Guara y el cabezazo. De Hernán Menose. Que lo grita con bronca y jurando. Gana Peñarol. En un segundo tiempo. En el que había arrancado con otra actitud. Con otros bríos. Hace un par de minutos Lozano. Había estado muy cerca de poner primero. De pelota quieta. Después de un primer tiempo totalmente negativo. Donde la luz lo dominó. Táctica, técnica y psicológicamente. El arranque, el complemento es otra cosa. Gana Peñarol. Gol de Menose. En el campeón del ciclo. Habitab. Hacemos la vida más fácil. En la radio. En la radio del mundial. Señores. En el campeón del ciclo.